¿Qué pasa con España en el país de desarrollo económico? España ha sido un país de desarrollo económico muy tardío. Prácticamente entramos en la dinámica del primer mundo en los años 60 y nos hemos incorporado tarde a la Unión Europea y hemos tenido un gran desarrollo de agua durante la democracia. Yo he visto cómo entraba el agua potable en los pueblos de mis abuelos, en Palencia o en Asturias, cerca de los oscos asturianos. Por lo tanto, el desarrollo ahora mismo... España ya cumple todos los compromisos de Naciones Unidas de desarrollo humano de agua. Tenemos agua universal, tenemos agua de buena calidad, no estamos en otros problemas, pero sí tenemos problemas. El nivel de inversión ha bajado significativamente, hay que acometer retos de incumplimiento de directivas europeas, principalmente en reciclaje y reutilización de aguas. Aunque vamos más avanzados que otros países, estamos todavía por detrás de lo que sería necesario. Y para eso hace falta inversión. Y lo que sabemos los economistas, desde Adam Smith o con Jan Tirol, es que para hacer buenas inversiones tiene que haber buenas leyes, como le dijo el Quijote a Sancho Panza, leyes pocas y que se cumplan. O sea, tiene que haber una buena regulación y un buen compromiso de seguimiento. Yo creo que hemos mejorado después de nuestra incorporación a la Unión Europea, la transposición de las directivas va lenta, pero se va incorporando. Yo creo que tenemos que seguir avanzando. Simplemente porque el reto de primero frenar el cambio climático y segundo, gestionar mejor un recurso que ya es más escaso y va a ser más escaso, porque la temperatura de la tierra ha subido y hace que el agua se evapore antes, pues evidentemente que hace falta una buena regulación y tenemos que avanzar por ahí. ¡Gracias!